¡Hola! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de regreso al cuarto de consolas, mi nombre es Aaron Becerril y el día de hoy, y en si esta semana, estamos un poco cortos en videos porque he estado muy ocupado con unos asuntos de la universidad, pero no significa que no he estado trabajando en ustedes así que vamos a ver este pequeño detalle nuevo, pequeño mensajito hoy llegó paquetería, ¿y saben qué significa eso para el cuarto de consolas? así que vamos a ver qué nuevo gadget tenemos, también compramos una combo nueva hace poquito de hecho hace un par de días, después de haber vendido la anterior, entonces como que todo se va mejorando y renovando aquí en el cuarto de consolas, la idea viene de IbuShack, una compañía hecha para puros cocines tecnológicos bien de rápidos ok, tenemos un recibo ya dentro que no nos importa, y por fin tenemos reseñas en alta definición, por fin, el gato capture card está hermosa, viene un poco maltratada la caja, no les puedo decir que no, pero no importa porque se ve, no es la caja, más bien es el plástico lo que está maltratado es como navidad, y lo amo, muy bien, tenemos no mames, es que siempre me ha querido hacer una de estas este paquete básico, muy hermoso tenemos la tarjeta aquí está señores, esta hermosura que nos va a dejar trabajar en alta definición de ahora en adelante, así que las reseñas de la próxima semana van a ser en HD, y por fin vamos a tener una buena imagen en todos esos juegos de Playstation 3, Xbox, y hasta Playstation que luego se ven bien mal y de hecho todas las consolas anteriores, pero bueno, no me va a ser tan mal, no es la de PlayDot, pero falla tenemos el adaptador de componente, esta hermosura que nos va a ayudar para las consolas como el NES, el Super NES, el Playstation, el 64, el GameCube, el PlayDot, el Xbox, clásico, el original, como quieran llamarlo bueno, tenemos este, acá la alta definición, si pues son buenos el cable USB con entrada especial para la tarjeta de captura y esta archiva especial también quiero suponer que no estoy muy seguro de que es, al parecer es un tipo de componente, bueno así que vamos a ver como nos va este pequeño y hermoso BP llamado El Gato, que creo que sí está bien por fin está en nuestro poder, por fin el cuarto de consolas se va a hacer en alta definición igual que todos esos Twitch streams o como se llamen, que ya los dos estarán haciendo más seguidos porque son muy divertidos así que señoras, este es un pequeño update, disculpen la tardanza con las reseñas o la no existencia de las reseñas de esta semana pero son entregas finales en la universidad y es el último empujón entonces tiene que salir bastante bien yo con esto me despido y nos vemos el lunes con nuevas reseñas